Continuando con la saga de vídeos de empanadas, que ya tenéis unas en el canal, como por ejemplo la ensalada de mamá Pepi, de bacon, dátiles y queso, que no os podéis perder y que está buenísima, o la empanada dulce picante, que es uno de mis platos de estrella, que a todo el mundo le encanta y que no os podéis perder y que os voy a dejar referenciado esos dos vídeos en la cajita de información para que no os los perdáis. Hoy os traemos una empanada maravillosa de pollo y champiñones, que queda realmente rica y muy cremosa. ¡Os va a encantar! ¡Palabra de Miki! ¡Quédate que comenzamos! Hola cocinillas, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Soy Isma López y en el vídeo de hoy os traemos una receta de empanada que imita a la que encontráis en Mercadona y que veréis que es súper fácil y que os queda maravillosamente rica. Perfecta para almuerzos de fin de semana o cenitas con amigos. Toma nota que te doy la lista de ingredientes porque este es un plato bueno, bonito y barato. Los ingredientes que vamos a necesitar para nuestra empanada de pollo y champiñones son una pechuga de pollo cortada en trocitos pequeños, aproximadamente unos 10 champiñones también muy picados, un puerro picado, 200 ml de nata para cocinar, 100 ml de vino blanco, un chorrito de salsa de soja, dos masas de empanada, sal, pimienta negra, una pizca de nuez moscada, un poquito de aceite en spray y un huevo para pincelar. Y con esos ingredientes y nuestro delantal, ¡a la cocina! Comenzamos la elaboración de nuestra empanada y lo primero que hemos hecho nosotros lo tenemos ya todo cortadito, tanto el pollo como el puerro y como los champiñones, así que vamos directamente a empezar. En una placa vamos a poner una sartén, vamos a empezar a calentar y ponemos un poquito de aceite de oliva en la base en el spray. Vamos a calentar un poquito la sartén y vamos a dorar el pollo. Una vez tengamos nuestro pollo dorado, vamos a echar el puerro y lo vamos a pochar. Así, removemos y vamos a pochar. Como está muy chiquitito se hará en un momento, en un par de minutillos lo tendremos. Y añadimos también nuestro champiñón. Removemos y también lo vamos a pochar unos minutillos. Una vez tengamos el pollo, el puerro y el champiñón pochados, lo que vamos a hacer es añadir el vino. Un vino blanco, vamos a dejar que reduzca un par de minutillos. Voy a añadir ya la sal. Un poquito de sal. Un poquito de pimienta. Y una pizquita de nuez moscada. Vamos a remover y dejamos que evapore un poquito el alcohol. Una vez hayamos evaporado un poquito el vino, estos dos minutillos que ha estado con un poquito fuerte, incorporamos la nata, nata para cocinar. Y un chorrito de soja. Un poquito, así. Removemos muy bien para que se mezclen bien los sabores. Y vamos a dejar cocinar a fuego medio durante unos 5 minutos para que evapore un poco más de líquido. Y nos quede ya el relleno bien compacto. Así que venga, me quedo aquí cocinando estos 5 minutos. Ya estamos aquí, tenemos nuestro relleno listo. Ha evaporado todo, ya veis que está cremosito. No tiene líquido. Y automáticamente lo que tenemos que hacer es ponerlo en un recipiente para que se atempere. Más que nada, porque si está muy caliente, el relleno puede estropear un poco la masa. Hablando, reblandecerla. Entonces vamos a dejarlo que enfríe un poquito antes de montar nuestra empanada. Así que venga, ahora venimos. Nos enfríe un poquito el relleno. Ya estamos aquí de vuelta y tenemos nuestro relleno completamente frío. templadito. Tenemos ya extendida la primera lámina de empanada. La segunda también para luego taparla. Y lo que tenemos que hacer es poner el relleno encima de esta lámina de empanada. Vamos a ponerlo aquí y lo vamos a extender muy bien. Como sabéis, sin llegar al borde porque después tenemos que hacerle un repulgue. Así que le dejamos un espacio suficiente como para luego doblar. Una vez lo tengamos, vamos a poner encima la otra masa de empanada. Quitamos el papel y vamos a cerrar nuestra empanada haciendo un repulgue. Cogemos la quinita y con los dos dedos vamos a ir donde uno. Así. Cogemos los dos dedos y hacemos un pelliquito. Ponemos aquí adentro y pelliquito. Y así. Con todo el borde de nuestra empanada. Presionamos bien para que quede bien cerrada nuestra empanada. Ya la tenemos. Y a continuación lo que nos tocaría sería pincelarla con huevo batido. Por todo nuestro borde y por la parte superior. Pues ya la tendríamos lista para irnos a nuestra freidora de aire. Si la queréis hacer en el horno, precalentáis a 200 grados calor arriba y abajo. Y luego la vais a hornear a unos 200 grados durante unos 20 o 25 minutos. O hasta que veáis que la masa está hecha y está dorada. En el caso de que tengáis una freidora de aire de una sola resistencia, precalentáis a 205 grados durante 5 minutos. Nosotros lo vamos a hacer en la freidora Twin Fry que tiene doble resistencia. Por lo tanto no vamos a precalentar. Así que venga, nos vamos para la freidora. Abrimos el cajón. Como veis vamos a utilizar la opción de Grand Son, puesto que yo necesito que toda la empanada esté completamente como si fuera un horno. La metemos dentro. Voy a cortar este trozo de papel. Un trocito de papel que aquí me sobra un poco. Y antes de que se me olvide, con un cuchillo, la puntita de un cuchillo, le vamos a hacer un agujerito en el centro. Así, apretáis y hacéis un agujerito en el centro. Perfecto, cerramos. Encendemos nuestra freidora. Damos a la opción Grand Son. Vamos a hornearla a 185 grados durante aproximadamente 15 o 20 minutos. Le voy a poner 20 minutos y la voy a observar. A los 15 minutos le echaré un vistazo. Si veo que ya está dorada y está perfecta, pues la sacaré. Pero venga, vamos a esperar este tiempo y ahora venimos. ¡Listo! Ya tenemos nuestra empanada. Finalmente ha estado los 20 minutos que os dije. 185 grados, 20 minutos. Y os recuerdo que esta tiene dos resistencias y no hemos precalentado. Así que, bueno. Fijaos que pinta más maravillosa. La vamos a sacar de aquí y la ponemos ya para que la veáis. Pues ya tenemos aquí nuestra empanada. Solo os quedaría gozar de esta maravilla de empanada de pollo y champiñones. Que está riquísima. Voy a hacerle aquí un cortecito para que la veáis por dentro. Así. Vamos a hacer un buen cortecito. Ahí. Vamos a cortar. Ya veis el interior de nuestra empanada. Fijaos. Qué maravilla de empanada. Riquísima. Que espero que os animéis a prepararla. Dejadmelo en comentarios. Yo estaré encantada de leeros. Que yo sé que muchos de vosotras hacéis mi receta. Y luego volvéis a ella y me decís. Me ha salido buenísima. Y eso, bueno. Me pone súper contenta. Me da mucha alegría. Que os gusten las recetas que compartimos con todos vosotros. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Por estar siempre ahí. Muchos besos apretados para todos. Y os recuerdo que si comentáis, si compartís y si le dais A, nos ayudáis muchísimo. Muchas gracias por estar siempre ahí. Hasta la próxima. Seguimos con más recetas, eh. Hasta pronto. Chao. Hasta pronto.